Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión conoceremos al tanque ligero, AMX 13 que es operado por Venezuela, espero que les guste el video y comencemos. El AMX 13 es un tanque ligero de origen francés, que fue fabricado desde 1952 hasta 1987, sirvió en el ejército francés con el nombre, Char 13 T75 model 51 y se exportó a más de 25 países, designado por su peso de 13 toneladas, que incluía un chasis resistente y fiable, estaba equipado con una inusual torreta oscilante Giat, y un sistema de carga del cañón tipo revolver, que también fue empleado por el SK 105 Curasier austríaco, contando a los prototipos y versiones de exportación, el AMX 13 ha tenido en total más de 100 variantes, inclusives cañones autopropulsados, sistemas de artillería antiaérea, transportes blindados de tropas y vehículos con misiles antitanque. Fue diseñado por la compañía, Atelier de Construction Mouling Neaux, en 1946 para cumplir con los requisitos solicitados para un vehículo aerotransportado de apoyo a paracaidistas, el primer prototipo fue terminado en 1948, el chasis compacto tenía una suspensión de barras de torsión con 5 ruedas de rodaje y 2 rodillos de retorno, el motor estaba instalado en la parte delantera derecha, con el conductor a la izquierda, cuenta con una poco frecuente torreta oscilante de 2 partes, FL-10, donde el cañón se fija a la torreta y toda su parte superior, cambia de elevación, la torreta está montada en la parte posterior del vehículo y aloja al comandante y artillero, el cañón original de 75 milímetros era recargado mediante un sistema de carga automática con 2 cargadores de 6 proyectiles, ambos ubicados a los lados del cargador automático, los 12 proyectiles disponibles en los cargadores de tambor posibilitaban a la tripulación atacar blancos con rapidez, sin embargo al acabarse los proyectiles, el tanque tenía que retirarse a cubierto. Y la tripulación debía recargar los proyectiles, desde fuera del vehículo. La producción oficial de la MX-13 inició en 1952 a cargo de, ARE, Atelier de Construcción Rouenet, con las primeras unidades entregadas al año siguiente, en 1964 la producción fue transferida debido a que ARE, había sido encargada de la producción del tanque principal de batalla AMX-30. Después de 1966, a los AMX-13 en servicio francés se les reemplazó el cañón de alta velocidad de 75 milímetros por un cañón de velocidad media F3 de 90 milímetros, que disparaba los proyectiles e atmas eficaces, esta variante fue designada como AMX-13-90, el F3 era similar al cañón de baja velocidad, DEFA-D921-F1, desarrollado para el Panarda ML-90, que incluso tenía una velocidad de boca mucho más alta, a fines de la década de 1960, el AMX-13 disponía de una versión armada con un cañón de 105 milímetros, que iba adentro de una torreta, FL-12. Aunque el diseño de la torreta tuvo muchas variantes, el chasis básico permaneció casi inalterado hasta 1985, cuando se introdujeron cambios incluyendo un nuevo motor diesel, transmisión completamente automática y nueva suspensión hidroneumática, finalmente la producción de la AMX-13 finalizó en 1987, aunque el soporte de ventas y actualizaciones todavía son ofrecidos a través de Giat Industries, ahora Nexter. El vehículo puede atravesar obstáculos verticales de 65 centímetros y puede atravesar trincheras de hasta 1,6 metros, se le pueden equipar equipos de visión nocturna, el vehículo no cuenta con protección NBC. Características. Tiene un peso de 14,5 toneladas, una longitud de 6,36 metros, tiene un ancho de 2,51 metros, una altura de 2,35 metros, es operado por tres personas, conductor, artillero y comandante, tiene un blindaje de 10 a 40 milímetros, está armado con un cañón de 75, 90 o 105 milímetros, una ametralladora coaxial AAT, 52 de 7,62 milímetros, y una ametralladora antiaérea de 7,62 milímetros, es impulsado por un motor Sofam 8 GXB con un motor de gasolina de 8 cilindros refrigerado por agua, tiene una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora y una autonomía de 400 kilómetros, tiene un rodaje de orugas con 5 ruedas de rodaje y una suspensión de barras de torsión. En el caso de Venezuela en total se adquirieron 67 AMX-13, primero 36 de la versión AMX-13-75, con un cañón de 75 milímetros, y posteriormente se adquirieron 31 tanques AMX-13-C90 con un cañón de 90 milímetros los cuales reemplazaron a los AMX-13-75 y estos últimos fueron puestos en reserva, los AMX-13-C90 de Venezuela fueron repotenciados y mejorados con una cámara térmica, una cámara de visión infrarroja y nocturna para el tirador del cañón a través de un monitor tipo MFD, después de esta modernización los AMX-13-C90 pasaron a ser denominados como AMX-13-VC90, de los cuales se estima que todos o la mayoría están activos. ¡Suscríbete al canal!